Rechazamos y condenamos los hechos que ocurrieron en el corregimiento del centro en la noche del 23 de enero, donde varios artefactos explosivos fueron puestos y activados contra la infraestructura petrolera de Ecopetrol. Hacemos un llamado a esas personas, a esos actores, a esos terceros, a repensar estos hechos, porque cualquier afectación o cualquier presión que pretendan realizar contra Ecopetrol es insignificante contra los atentados que generan a la naturaleza, a la contaminación ambiental o los impactos ambientales que generan estos hechos. Igualmente, llamamos a las autoridades a generar confianza y a dilucidar estos hechos que generan zozobra y generan preocupación sobre las comunidades, no solamente del corregimiento del centro, sino de Barranca Bermeja. Igualmente, llamamos a la alcaldía, a la gobernación y a las autoridades civiles a hacer acciones, programas y planes eficaces para evitar estos hechos.